... ...imagen idílica esta de mediados de enero que ha durado poco... ...mucho ahorro... ...era el precio del gasolio en las gasolineras por debajo del euro... ...un sueño que ha resultado efímero... ...subir, subir es rápido, pero bajar no baja en la misma proporción... ...desde entonces siete semanas de subida constante del petróleo... ...los carburantes marcan ahora máximos anuales... ...sin intención de frenar su tendencia alcista... ...todo lo que sube tan rápido y baja tan lento... ...es porque algo no se está haciendo bien. El consumidor padece el llamado efecto pluma-cohete... ...cuando el petróleo sube los precios de la gasolina... ...se disparan hacia arriba... ...mientras que cuando baja no ocurre igual... ...y se abaratan mucho más despacio. Y la pregunta es... ...¿cómo si bajan un 50% la materia prima... ...sólo bajan un 20% o un 18% el precio de venta al público? Pues por una razón muy sencilla... ...y es que dentro del precio de venta al público... ...la materia prima es una parte... ...ni siquiera la más importante. El barril de crudo que a mediados de 2014 llegó a caer de los 50 dólares... ...desplomado en los mercados internacionales... ...comenzó a subir a partir del 14 de enero. Un incremento en los surtidores en tan solo dos meses... ...de más de un 8% que nos obliga a pagar como poco 6 euros más... ...para llenar nuestros depósitos. Y aún así en España tenemos que estar contentos... ...principalmente por razones fiscales... ...el importe medio de ambos carburantes... ...a día de hoy en 1,2 euros litro... ...sigue en nuestro país por debajo... ...tanto de la media de la Unión Europea... ...como de la zona euro.